¡Rico! Tantas mentiras y ahora tú te quieres ir de la ciudad ¡Salsira pa' ti! ¡Mami! Como quisiera tomarte entre mis brazos Pero nunca encontraré tu voluntad Ah, si te quedas o te vas, ya no es el caso Solo sé que necesito otra oportunidad No sé qué pude yo haber hecho mal Para que me dejes solo en esta oscuridad Que no ves que estoy a punto de llorar Si esto no es amor Entonces que le digo a mi corazón Que por primera vez se equivoco Tú dime si esto no es amor Yo no sé cómo decirte que lo siento Que seguro que vas a sobrevivir Ya, ya tu vida tendrá mejores momentos Tú te quedas o si tú te vas, mami Debe ser que tú no fueras Solamente para mí No sé qué pude yo haber hecho mal Para que me dejes solo en esta oscuridad Que no ves que estoy a punto de llorar Si esto no es amor Entonces que le digo a mi corazón Que por primera vez se equivoco Tú dime si esto no es amor Si tú me dejes, mire, 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 que ya no puedo vivir Así para quererte, para que estés junto a mí Si tú me dejes, mire, yo me voy a morir sin ti Raramente sin cubrir Si esto no es amor Pasó también Entonces que le digo a mi corazón Que si esto no es, si esto no es, si esto no es amor Si esto no es amor Entonces que le digo Que le digo yo a mi corazón Que estás sufriendo por ti, mi lucha, amor ¡Qué rico, mami! ¡Ey, yana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sacude! Eso no es amor Entonces que le digo a mi corazón Que le digo yo a mi corazón Oye, te digo sí Que si esto no es amor Entonces que le digo Vamos a la moña, vamos a la moña, tú ves Que yo quiero pasar contigo, mujer ¡Vá, champa, ya! ¡Eco, ajé! ¡Ey, ey, ey! Que no se caiga la vaina Oye, ey, ey ¡Ey, ey, ey! 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 Yo te traigo, nena, ay, de aquí pa' allá, ya, ya Que siento, 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 no es amor Entonces que le digo yo, vamos a la moña, vamos a la moña Que yo quiero gozar contigo, mi negra Agua Síguela, síguela, síguela Síguela Cintura, cintura Así Hey, hey, hey Hey, hey Si esto no es amor, entonces que le digo a mi corazón Pero se agita mi pecho que tengo el derecho, morena Si esto no es amor, entonces que le digo Yo no sé quién te contó tantas mentiras Fue buena la personal Ay, mamá Ay, mamá Azótame Sácale su miel y échale Échale el limón No te digo, pero échale el limón No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Échale su miel y échale el limón Sácale su miel y échale el limón Sácale su miel y échale el limón Échale, 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 échale el limón Si esto no es amor